Esto viene en el marco de la política general de recursos humanos que llevamos adelante en el municipio ya hace algunos años y especialmente desde el año 2015 con la creación de la Dirección de Recursos Humanos. Pensemos que estamos hablando de una organización que tiene alrededor de 400 personas vinculadas en distintos formatos en relación laboral con el municipio. Planta permanente, contratados, prestadores de servicios, funcionarios, el viejo esquema de los becados. Entonces eso hace que el manejo de los recursos humanos sea una cuestión compleja. ¿Y qué es lo que nos preocupa de eso? La formación, la capacitación, la evaluación de desempeño. Que esté la mejor persona en el lugar adecuado, que haya plan de carrera. Tratamos de mantener dentro de lo posible una buena relación con el sindicato de trabajadores municipales. Y por sobre todo lo que queremos es darle al vecino la respuesta y la tranquilidad que administramos correctamente, lo mejor que podemos, los recursos humanos para dar el mejor servicio. Todo eso hace que nos dé el marco. Bueno, a ver, ¿qué cosas hacemos en el área de recursos humanos? ¿Por qué se hacen los concursos? ¿Cuándo los concursos son públicos y abiertos? ¿Cuándo los concursos son internos? ¿Cuál es la modalidad de contratación? El plan de entrenamiento laboral que teníamos, que ahora Juan se va a explayar en algunas modificaciones que hemos hecho. Bueno, ¿qué queremos decir al vecino? Que nosotros administramos correctamente los recursos. Que tenga la tranquilidad de que tenemos gente capacitada, preparada. 3.700 horas de capacitación en el año 2017. Queremos llegar a las 5.000 horas en el año 2018. Entonces, ese es un poco el objetivo general. Bien, Gabriel. Juan, en síntesis lo que sería es elegir el mejor recurso, pero con la mayor transparencia en el sistema de lo que es la elección del mismo. Digamos, este mecanismo por muchos años no se hizo. Nosotros lo que tratamos de hacer es que se haga público el ingreso a la administración pública. Después entra con un contrato temporario, donde la prueba se va extendiendo y después viene lo que es el pase a planta. En este momento estamos hablando del concurso público para ingreso. Por eso, el año pasado cuando lo hicimos, que tuvimos 70 inscriptos, la mitad eran vecinos que no conocían la municipalidad. Le tuvimos que explicar cómo es y darle el material para que estudie. Este año tuvimos un número menor de inscriptos, pero también en mitad es gente que estaba en el programa de entrenamiento, algunos prestadores de servicio y la mitad vecinos que se acercaban. La importancia de esto es que lo dice la carta orgánica, por un lado. Y por otro lado es la publicidad, o sea, de quién entra. Como diciendo, bueno, entró por política. Queremos que este sistema se perdure todos los años, se haga. Y que tiene que ver con el espíritu de los convencionales que hicieron la carta orgánica, que establecieron que sea el ingreso público a la administración pública. El año pasado hicimos uno, este año otro, el año que viene. Y el periodismo estará viendo cuándo se hace el próximo y cómo se hace. Y los invitamos a ustedes a que vean cómo fue. Digamos que lo que se busca también es establecerlo como que ya quede como una normativa. Está normado. El tema es la periodicidad con lo que se hace este sistema. Obviamente que en los periodos que hubo vacas flacas y, bueno, no hubo ingreso, o por otras razones no hubo estos ingresos o se hacía por convocatoria. La forma que hay que hacerlo es por concurso público. Contanos un poquito cómo fueron esas pruebas. Sé que tuvo una parte teórica, otra parte práctica. Sí, el mecanismo tiene dos partes. Uno que tiene que ver con los factores objetivos. Los factores objetivos, uno que quiero destacar es que la persona, cuanto más edad tiene, mejor es. Le damos puntaje a eso. Porque en la parte privada se prioriza a un chico joven. Nosotros le damos un puntaje. Y después viene la prueba, el oral y el escrito, que es, la mesa está integrada por miembros del Ejecutivo y por representantes gremiales. Se hace el escrito y sobre el escrito, el que aprueba el escrito pasa al oral. En este caso hemos decidido que pasaran todos y pudieran explayarse porque por ahí el escrito se acuerda de nerviosismo. ¿Cuál fue el balance general de los aspirantes? Excelente. Además mucho interés por el hecho de que nosotros le dimos material de estudio y se notaba que lo habían estudiado, repasado. Estuvo muy interesante y darnos cuenta, o sea, es un feedback. Porque justamente quedan en un orden de mérito. Nosotros le vamos a pasar la documentación a la oficina de empleo para que esas personas que ya han participado en un concurso y que han calificado la tengan en la base de la oficina de empleo para que puedan acceder no solo a un cargo público, sino a un cargo privado. Gracias.